Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael, o Miguel como todos lo conocemos para ti. Él quiere que sepas que él está aquí, muy presente, contigo, en tu vida. Él está aquí, sale de primero para decirte, yo estoy aquí ayudándote. Él quiere ayudarte en tu abundancia. Él quiere ayudarte a cerrar contratos. Él quiere ayudarte a abrirte caminos. Y él quiere que sepas que la puerta de los espíritus y del universo de los cielos están abiertas para darte la mano. Así que utiliza la divinidad y utiliza los poderes que tiene el Arcángel para defenderte, para hacer justicia y para abrirte puertas y camino, para que seas abundante en toda área de tu vida. El Arcángel Miguel quiere que sepas que no es necesario ser analítico sobre pensar tanto las cosas. La vida es simple, es una jornada de aprendizaje y tú no estás caminando solo. Los Arcángeles quieren que tú sepas que va a haber regocijo en tu vida, que vas a celebrar una transformación y que vas a tener justicia, que también vas a tener lo que tanto has querido. El Arcángel dice, si te conviene, si es lo mejor para ti, para los tuyos y sabes que tú estás pidiendo de corazón, las cosas van a venir a ti. También te voy a quitar cablas, voy a quitar retrasos, voy a quitar obstáculos, voy a borrar serpientes de tu vida y traiciones y voy a ajustar todo lo que estaba injusto. El abuso que se ha cometido contigo va a ser reajustado en el nombre de Dios. Tú vas a tener lo que mereces, el compromiso que mereces, la unión que mereces, el dinero que mereces. El Arcángel menciona dinero por primera vez en todas las lecturas que hemos hecho y es porque dice, yo sé que el mundo material necesita cosas materiales. Acepta mi regalo y mi presencia y yo voy a ayudarte. También ten fe, sigue esta jornada con fe, da pasos hacia adelante y no te rindas por cualquier prueba que se te presente. Simplemente no desistas, va a haber un milagro en tu vida, yo voy a hacer justicia, la vanidad se va a remover y tú vas a tener la posibilidad de disipar la mente. Prepárate para tú salir de ataduras y salir de hierbas malas, dice él, y para que tú recibas un gran milagro en tu vida. El Arcángel dice que hay un amor eterno en tu entorno, que también tu intuición está alta y que él se está comunicando contigo de muchas formas. Él quiere que tú no tengas miedo, que sigas adelante y que también mires hacia donde te diriges con él, que él quiere abrirte puertas, abrirte caminos y quiere que sepas que tú estás defendido, que él quiere ayudarte, que le pediste ayuda y él quiere ayudarte, que tú estás seguro y que él quiere aconsejarte, que prestes atención a tus sueños y a tu entorno, que él está enviándote mensajes por aquí para que sepas que eres escuchado, que las cosas van a arreglarse y que tu vida sí vale la pena. Recibe la bendición en el nombre de Dios.